Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Bienvenidos soldados a una nueva misión, nuevamente me encuentro en el terreno de combate, esta vez mi campo de aterrizaje es una zona donde no caigo casi nunca. Debo tener cuidado y ser más cauteloso, no conozco tanto esta zona, y como bien saben ustedes, el conocimiento sobre el campo es crucial en una batalla. El día de hoy quiero mostrarte el potencial de un arma de fuego, un pequeño subfusil muy confiable. El campo de batalla nos permite elegir y equiparnos el arma que consideramos bastante buena, y muy seguramente muchos soldados optan por la Fennec o la Mach. Pero esta vez te haré salir de tu zona de confort, porque he logrado investigar y comprobar que hay otra arma igual de infalible, y muy posiblemente sea mucho mejor que esas armas mencionadas. Hablo de la Switchblade, un pequeño subfusil con un daño muy pero muy bueno. Y quiero que prestes atención, crack, porque también te mostraré una clase que hace que el arma sea mucho más potente. Veamos soldado. Un escuadrón completo, enfrentarlos directamente y en campo abierto, no lograría nada. Al contrario, cavaría mi propia tumba. Así que mejor decido alejarme para poder analizar mucho mejor mis movimientos. Crearé cobertura para confundirlos. No, 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 no. ¡Listo! Ya tengo el arma en mis manos Vamos a ver que tan bueno es Bueno, mi compañero se llevó la baja ¡Qué buena suerte tiene! Se acercan tres enemigos Puedo escuchar sus pasos Es momento de probar esta poderosa clase ¡Listo! Como pudieron ver el arma es muy eficiente Tiene un daño bastante bueno Ya que con un disparo a la cabeza Logras quitar hasta 35 de daño a tu enemigo Su gran ventaja es su tiempo de recarga Ya que es bastante rápido Y eso es clave para poder vencer a un oponente en batalla Te dejaré la clase para que la pruebes crack Espero que también te otorgue muchas victorias Es como lo ha hecho conmigo ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver el video crack Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!